Como en otras ciudades del país, los propietarios de los perros deberán pasear a sus mascotas con correa. Sin embargo, desde la concejalía se ha estipulado en una nueva ordenanza unos horarios para que los canes puedan estar sueltos en determinadas zonas ajardinadas o parques acotados, sin la necesidad de interrumpir el ocio del resto de los ciudadanos. Creo que es algo que tiene que ir acorde y en consonancia con lo que es la actividad social, cívica, debemos de convivir todos unos con otros y entonces eso lo tenemos que cuidar. No voy por nada del mundo en contra de los perros, soy un amante total de los perros, tengo perros y los defiendo a capa y espada, pero creo que debemos cumplir eso, que estamos en una ciudad y estamos conviviendo y hay niños en parques y a lo mejor en determinados momentos hay personas que les molesta. El horario estipulado es amplio, inclusive existen lugares como son los sifones o la portiña, en los que no deben ceñirse a ningún tipo de horario. Desde la concejalía se advierte de la necesidad de respetar esta norma básica, puesto que es necesario que cada propietario sea responsable de su mascota. Así, hay que recordar que las razas de perros potencialmente peligrosas deben cumplir con la normativa que les obliga a pasear con bozal. Correa y el bozal. Me parece fenomenal, incluso más restrictiva, o sea, el tema de las cacas, eso es punto y aparte. Y muchísimos jóvenes, sobre todo, yo creo que los llevan perros peligrosos, bóxer y tal, porque yo tengo un comercio en la corredera y pasan sin bozal ni nada, ¿sabes? Y bueno, diles algo, anda. Que vayan protegidos para que no se metan con la gente, porque los hay que morir. A mí me parece muy bien, me parece muy bien que pongan unas restricciones porque ya ves a perros peligrosos por ahí y dan miedo. Muy bien, y además de eso, las cacas, que las dejan todas por ahí. Tenir sanos horarios me parece un poco excesivo, ya lo de la correa lo veo correcto. Estoy de acuerdo, pero también me gustaría que así como piden el respeto que llevan la correa y todo, haya más espacio para los perros, así como los hay para los niños. La concejal responsable estudia ampliar el número de papeleras, zonas acotadas con pipicanes, para que los propietarios puedan cumplir con las normas y disfrutar de sus mascotas.